... ... Hiba era un centro para la trata de esclavos, una ciudad de bandidos, fundada al término de un extenuante viaje en el desierto. Hoy en día es una ciudad museo en la que 3.000 personas... ...reviven el encanto de las antiguas tradiciones. No hay otro lugar como Ichan Kala, ciudad emurallada dentro de Hiba, para transmitir la atmósfera del desierto. Sus murallas de ladrillo cocido en tonos ocres dominan la ciudad antigua... ...situada al sur del río Amudaria. Hiba fue en tiempos un oasis, la última etapa de los caravaneros antes de atravesar el desierto con destino a Persia. No hay que ir muy lejos para ver cómo sus habitantes mantienen las viejas tradiciones. Por ejemplo, la fabricación del pan lleva elementos de una de las grandes religiones de la antigüedad, el zoroastrismo. La tradición del pan viene de generación en generación. Enseñamos a nuestras hijas porque es nuestra tradición nacional. Mi madre me enseñó cómo hacerlo y mi abuela le enseñó a mi madre. En Hiba se fabrica el pan al aire libre en hornos de arcilla. En una de las plazas principales de la ciudad interior encontramos varios hornos tradicionales. El pan lo es todo para los utvecos. En el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo, se dice que el pan es sagrado y que te pone fuerte y sano. En nuestra tradición, hace mucho tiempo, era el plato principal. Las formas grabadas en la masa del pan son símbolos del zoroastrismo. Los dibujos que ven en el pan simbolizan el sol, objeto de culto en el zoroastrismo. Era un símbolo de paz, de buena voluntad y de felicidad. Y también lo encontramos en los edificios religiosos. Es fácil encontrar influencias del zoroastrismo en las fachadas de Hiba. Incluso las mezquitas y las escuelas coránicas incluyen símbolos de diferentes religiones, como para mostrar que las ciudades de la Ruta de la Seda eran una encrucijada de filosofías, religiones y culturas. Siempre hubo vínculos muy fuertes entre las gentes del desierto y la ciudad de Hiba. Había mucho trueque. Los nómadas tenían leche, carne y otros productos. Y los habitantes sedentarios de Hiba intercambiaban el pan y otros productos que no había en el desierto. A solo dos horas en coche de Hiba, resulta difícil orientarse en las estepas áridas de Koreshem. Esta región está considerada la cuna de una de las más grandes civilizaciones de Asia Central. Allí se han encontrado muchísimos vestigios de ciudades y castillos. Entre los más espectaculares incluimos Ayaz Kala, un complejo de tres fortificaciones, y Tropaz Kala, nuestra siguiente etapa. Las excavaciones aquí duraron muchos años. Empezaron antes de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1938-1939, y siguieron después de la guerra. Según una teoría científica actual, estas inmensas ruinas antiguas constituyeron la residencia de los reyes de Koreshem, en el siglo III después de Cristo. Hoy en día es posible explorar 20 fortificaciones de barro, cocido y adobe, en esta zona conocida como la de 50 fortalezas. Tras los secretos de Samarkand, los mercados de Bujará y las tradiciones de Jiva, nuestra aventura en la antigua ruta de la seda llega a su fin en el desierto de Kisilkum. El diario de este viaje y los tres episodios de la serie Uzbekistan Live les esperan en nuestro sitio web.